No estamos notificados, la verdad que me enteré un poco a última hora de algo, pero no estamos notificados y bueno, de ser así, nosotros vamos a seguir con la instancia, nosotros haciendo una presentación en la Corte Suprema, ¿no es cierto? Donde ahí también vamos a apelar un poco la resolución 7 barra 18, que es en primera instancia que ellos del procedimiento del juicio político me separan del cargo, donde vamos a apelar esta resolución porque insistimos que ellos toman esta decisión, ¿no es cierto? Donde faltando dos días para presentar, poder hacer la defensa, ellos me separan del cargo, ¿no? Le consulto, digo, a raíz del fallo, que dice que más allá de que hay una posibilidad de recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia por lo actuado dentro del Superior Tribunal aquí en la provincia de Chubut, no es suspensivo, es decir que, mientras tanto, debería dejar el cargo según lo que es este dictamen que ha emitido el Superior Tribunal de Justicia. Digo, ¿cómo va a seguir esa situación desde lo institucional? No, lo institucional, si es así, bueno, habrá que acatarse, ¿no es cierto?, a la resolución de última a lo que disponga, ¿no es cierto?, el Consejo Liderante, y seguramente nosotros vamos a pedir ante todas las acusaciones que ha hecho el Consejo Liderante, ¿no es cierto?, en distintos medios, acusaciones realmente mentirosas, de ser así, nosotros vamos a pedir, ¿no es cierto?, que sea una entrega ante un inscribano, donde vamos a pedir, ¿no es cierto?, un inventario hoy de medio de acta de todo lo que se va a entregar, porque la verdad que, entiéndame, que si de ser así, esta gente siempre me ha estado acusando de cosas que nada que ver, entonces, de ser así vamos a pedir esto, ¿no es cierto?,